Muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a ver si va entrando más gente. Bueno, voy viendo caras conocidas. Hola, Tona, voy saludando. Buen día. Muy buenas, hola Nancy. Bueno, pues... Pues voy viendo... Un saludo a todos, a los conocidos y a los que voy a conocer. Bueno, pues... Os vuelvo a dar la bienvenida, muchas gracias por acompañarme. Ya sabéis que me conocéis que me pongo muy nerviosa cuando entro así en las dinámicas, que luego ya me voy relajando. Y esta tarde la vamos a dedicar a continuar un poco con la dinámica anterior que hicimos hace 15 días, que trabajamos con el péndulo y trabajamos también con plantillas. Y esta tarde la vamos a dedicar un poco al árbol genealógico. Pero desde el punto de vista de ver qué memorias, perdón, de ver desde qué ancestros o familiares nos llegan memorias que dificultan nuestra vida, que nos causan algún bloqueo, alguna dificultad. Entonces, yo os voy a enseñar una técnica que utilizo basada en la quinesología y que nos va a ayudar precisamente a hacer un testaje para conocer y saber de dónde nos vienen estas memorias bloqueantes. Simplemente va a ser una técnica, repito, no nos va a dar tiempo a más. Pero yo lo que quiero es que vosotros recojáis esta técnica y que empecéis a trabajar con ella porque os va a dar muchos datos, mucha información y que luego vosotros ya sabréis cómo manejarla cada uno. Bueno, aquí no vamos a entrar en hablar del árbol genealógico desde el punto de vista de la psicogeneología o del transgeneracional. No vamos a hacer esto. Aunque sí que al final os voy a dar unos powerpoints. Si da tiempo, los repasaremos. Si no, no, que los tendréis para que os ayude también a saber más cosas sobre vuestro árbol genealógico. Pero bueno, yo os recomiendo que quien esté interesado en hacer estos temas pues que profundicen en formaciones, incluso a través de Asione ya se está haciendo alguna formación con Lumier, que es súper interesante, basada en Alejandro Jodorowsky y o bien tenéis otros referentes ya conocidos. Esto lo digo para que quede claro, que vamos a trabajar una técnica y es una técnica que simplemente yo la utilizo, yo no la he inventado, imagino que esto está más inventado que el hueso en las espinacas de Popeye, pero que yo la utilizo y me va bien y yo quiero transmitirlo para que vosotros también lo utilicéis. Simplemente es esto, lo dejo claro, una técnica, nada más. Y llegaremos hasta donde podamos llegar, vamos a intentar avanzar lo máximo posible. Vamos a hacer algún ejemplo y por ello pido, por favor, las personas que habéis podido fotocopiar la planilla del árbol, estupendo, porque vamos a trabajar sobre esa planilla, y las personas que anteriormente han hecho alguna dinámica conmigo, que disponen ya de unos biómetros con los que trabajamos, bueno, los puse para trabajar, para quien quisiera, de este equipo, si los tenéis a mano, por favor, también eso sería interesante. Pero también os digo que luego voy a pasar estos, para que los tengáis todos, que están modificados. O sea, que los que tenéis quedan como con menos información. Lo que he hecho ha sido ampliar un poco la información. Y los he puesto los dos juntos, que es más práctico para el testaje. Luego esto, yo ya lo pasaré para que todos los tengáis, ¿eh? ¿Vale? ¿Y qué es lo que hay aquí? Bueno, pues aquí simplemente hay información que nos va a servir, bueno, sí, es información que nos va a servir, pues para tener datos importantes de nuestros familiares. Bueno, pues voy a empezar, voy a subir el PowerPoint, para ir siguiéndonos, guiándonos, como una guía, es muy cortito, pero intenso. Tener vuestro péndulo también a mano, porque vamos a hacer alguna práctica, vamos a hacer las que podamos. Y también voy a pedir colaboración, en vez de hacerlas yo, prefiero que trabajéis vosotros, porque así también lo veis, vuestras propias carnes, como dice mi abuela, y vamos a hacer colaboraciones, ¿eh? Unos con otros. Vale. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora, algo que queráis comentarme, alguna duda, antes de entrar en el PowerPoint. Si alguien quiere decirme algo, que aproveché. Venga, escucho, a ver. ¿No? A ver, que se me ha ido aquí a ver una pantalla. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Yo, Monse, que no me ves la manita, por lo visto, soy Tona. Hola, Tona. Sí, se me ha ido la pantalla, perdón. Nada, solamente es confirmar que los círculos son los que pone agotamiento físico, violencia, o sea, no sé si me lo ves. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Y este otro, ¿es? Sí, exacto. Solo que son los mismos, vais a tener los mismos, pero veis los quesitos, pues si antes había, no sé, 20 quesitos, pues igual ahora hay 35 quesitos. Vale. Esta es la diferencia y por esto yo pedía no os paséis los biómetros porque van a cambiar para no crear luego un lío, ¿vale? Ok, gracias. A ti, a ti, Tona. Bueno, voy a subir el power. Venga, vamos para allá. Vamos a ver qué es lo que... Ay, perdón, que no le he dado a compartir. Vale, creo que se veía, ¿verdad? El PowerPoint en pantalla. Vamos a ver qué se abra. Vale. Me sobra todo lo del... ¿Cómo me sobra? Y, 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 vamos aquí, presentación. Y, 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 ¿dónde estás? Que no te veo. Presentación, diapositiva y... Vale. Bueno. ¿Lo veis? Sí, ¿verdad? Bueno, dinámicas de testaje con tarot y péndulo. Esto es de la, del, del anterior. El que vimos en la anterior. A ver, no me pasa. Vale. Esto es lo que hicimos hace 15 días, dos semanas, que trabajamos un poquito con, con este, esta planilla, con los arcanos. Bueno, este es el material que os di, el testaje para tiradas y preguntas, las proyecciones que, las que podían ser conscientes, inconscientes, bueno, todo aquello que hicimos, cómo se desarrollaba, cómo podíamos trabajar el conflicto hacia la izquierda con el péndulo, hacia la derecha, la acción no estaba deseado. Todo esto, las personas que no lo visteis, ya tenéis el vídeo subido en Alcione TV, en YouTube. O sea, que, ¿quién no estuvo? Este taller, que es al que pertenece, este PowerPoint, lo tenéis para, lo podéis ver, ¿eh? Tranquilamente. Vale. Entonces, hoy vamos a hacer dinámica de testaje para un péndulo árbol genealógico. Vamos a ver, aquí os he puesto, porque esto es importante, es un poco lo que os decía antes, y que vamos a trabajar el árbol desde la información más básica, aquello que es más relevante, y con los datos que nosotros le proporcionamos al péndulo. Los datos que le proporcionamos son los biómetros que os he dicho, aquí hay unos datos, y por esto, esto quiere decir que es limitado, que los datos que tenemos son limitados. Podríamos trabajar tantas cosas, pero solamente podemos trabajar con lo que hay en estas planillas, porque no tenemos más datos. también deciros que es una forma más de buscar información en el árbol, que buscar información en el árbol lo podemos hacer a través de la meditación. Por ejemplo, si no tenemos información de un ancestro en concreto, podemos utilizar la meditación, podemos utilizar la morfología del rostro, podemos utilizar el tarot, podemos utilizar tantas cosas, pero hoy vamos a trabajar esta parte que os traigo con las tablas de testaje. Por lo tanto, hablamos de una información limitada, como he puesto aquí. Entonces, no entramos en psicoanálisis ni en proyecciones subconscientes, entonces buscaremos aquello que nos llega a nosotros directamente, desde el ancestro, de manera que nos ayude a entender y sanar las dificultades y conflictos que nos encontramos en nuestra vida. ¿A través de qué? A través de acciones, a través de emociones, a través de sucesos importantes que han podido suceder, de secretos no contados, de accidentes, incluso hasta en la forma de morir, y que incluye aceptando nuestra evolución y aprendizaje. ¿De acuerdo? Hoy vamos a necesitar el tarot de Marsella, que haremos un pequeño guiño después, la planilla base del árbol, que fue la que yo ya os he pasado para quien quiera imprimirla, quien no la tenga, simplemente en una libreta, en un polio, puede subir su árbol, con un lápiz, un bolígrafo, pues sube su árbol, desde la persona que quiere consultarlo, la parte del padre a la derecha, la madre, y va subiendo hasta los bisabuelos, solo vamos a trabajar hasta los bisabuelos. Luego, los biómetros, los biómetros son estos, que no los tenéis, porque no, si no iba a ser un lío, los tendréis después, y el péndulo, y luego el testigo, el testigo lo pongo para recordarlo, siempre que trabajemos con péndulo, es bueno tener el testigo, un nombre, el nombre, la fecha de nacimiento, una foto, un objeto, algo, en referencia a la persona a la que queremos, con la que queremos trabajar, si estamos trabajando para alguien, y si es para nosotros, bueno, pues también nos podemos poner nuestro nombre, o nuestra energía, lo que queramos. ¿Qué protocolo vamos a seguir? Pues, lo primero de todo, es preparar el testigo, luego vamos a testar sobre la planilla del árbol, para saber de qué familiares nos llegan las memorias, que, a ver, no solamente es esto, como he dicho antes, también podemos buscar al contrario, de qué familiares me llegan las bonanzas, vamos, pues, el que las cosas sean bonitas para mí, que yo tenga autoconfianza, por ejemplo, o que yo tenga mucha suerte con el dinero, por ejemplo, que siempre me toque la lotería, o, bueno, tanto las, nosotros recibimos memorias positivas o negativas, lo único, que cuando tenemos problemas, vamos a solucionar los problemas, entonces la mayoría, el 99%, cuando se trabaja el árbol genealógico, es para sanar el árbol genealógico, sanar a través de las dificultades, por eso no buscamos la otra parte, pero sería bueno buscarla, porque así también vemos lo que nos ofrecen nuestros ancestros, nuestros familiares, nuestros familiares, que no todo es malo, sino que también hay cosas buenas, y también es bueno detectarlas, detectarlas, vale, identificados los familiares, pues barajamos las cartas del tarot, pero había gustado un puntero por aquí, porque así, vale, barajamos las cartas del tarot, y ponemos una carta para cada uno de ellos, la vamos a poner boca abajo, en este ejercicio, y luego, y solo para la dinámica, luego ya, pues luego la veremos, y seguimos el orden establecido, la parte derecha del árbol, va a ser para el padre, y la parte izquierda para la madre, aquí os voy a explicar algo, mirad, aquí tengo el árbol, os voy a explicar algo, la parte derecha, vamos a poner, a los ancestros, de la rama paterna, y la izquierda, a los de la rama materna, pero, pensar, que si, esta es la forma clásica, entonces vamos a ir a la norma, a la forma clásica, ¿por qué? porque así estamos viendo el árbol de espaldas, pero, a mí personalmente, igual que habrá otras personas, nos gusta ver el árbol, de frente, entonces, si lo vemos de frente, en este lado, estaría la rama materna, y en este, la rama, paterna, pero, lo vamos a ver de espalda, que es como un código, pues para todos los arbolistas, y así, no tenemos confusiones, con lo cual, aquí siempre vamos a poner ahora, la parte paterna, y a la izquierda, la parte materna, de hecho, ya veis que cuando hacemos constelaciones, siempre, cuando notamos, alguna, algún dolor, o alguna molestia, en la parte derecha, ya vamos asociando a la rama paterna, y cuando es en el lado izquierdo, a la rama materna, esto seguramente, que quien ha hecho constelaciones, a veces lo ha escuchado, o incluso, lo ha podido vivir, bien, voy para atrás, bueno, por esto, por esto pongo aquí, seguimos el orden establecido, derecha padre, izquierda madre, pero cada uno, luego que lo haga como quiera, primero hacemos, toda la rama paterna, luego la materna, ¿qué quiere decir esto? quiere decir, que, primero, vamos a subir, toda esta parte, o sea, que, vamos a empezar a testar, el padre, y del padre, pues el abuelo, el abuelo paterno, la abuela, luego nos vamos a ir, con los bisabuelos, y una vez que terminemos, esta parte, nos vamos a ir, con la de la madre, o sea, no vamos a hacer así, no vamos a hacer zigzag, vamos a hacer primero una, la vamos a terminar, y luego la otra, importante, ¿por qué es importante? porque, ahora todos, estamos codificando, de forma subconsciente, cómo hacerlo, es como una norma, digamos, para que ahora todos, podamos trabajar, de la misma manera, en el mismo orden, vale, y luego, hacemos el testaje, en los biómetros, para ampliar la información, bueno, pues la información, le falta una N por aquí, y luego después, cuando ya hemos hecho el testaje, observamos, la información, que hemos recibido, tanto, por parte de estos biómetros, como la información, que nos da el tarot, evidentemente, hoy el tarot, queda en un segundo plano, pero está, porque el tarot, da muchísima información, como veis, he hecho un extracto, he sacado aquí un extracto, ¿veis? esto pertenece, a aquella dinámica, que hicimos, tan larga, explicando todo el tema, del árbol genealógico, entonces, también os lo dejo, para que lo tengáis, porque aquí explica, un poquito, cómo manejarnos, con el tarot, para sacar información, de nuestro árbol, ¿ok? Esto, también os lo pasaré, pero esto, si nos da tiempo, de hacer un repaso, lo haremos, y si no, vosotros lo vais a tener, para que vosotros, pues, luego miréis, esta información, que os va a ayudar mucho, ¿vale? Bueno, esto en blanco, es para montar las dinámicas, que hagamos, y como veis, aquí, ya tenéis, los biómetros, para que luego, vosotros, los podáis imprimir, ¿de acuerdo? Vale, bueno, no sé si hasta aquí, hay alguna duda, hay alguien que quiera, comentar alguna cosa, voy a dejar de imprimir, alguna duda, hasta ahora, hay algún, todo bien, Montse, una pregunta, en el árbol, las abuelas, y bisabuelas, también, en la parte izquierda, y los bisabuelos, y abuelos, en la parte derecha, sí, cuando ya, cuando ya subimos, para arriba, sí, vamos a hacer, hasta los bisabuelos, entonces, los que correspondan, al padre, estarán en la parte derecha, y los que correspondan a la madre, en la izquierda, sí, pero cuando, por ejemplo, si yo pongo, mi madre, y luego sus padres, a su madre la pongo, en la parte izquierda, y a su padre, en la parte derecha, en el cuadrito, vale, exactamente, exactamente, siempre, las féminas a la izquierda, ¿sabes? y ellas a la izquierda, y ellos a la derecha, lo había hecho al revés, y ahora lo he cambiado, porque me ha parecido, a mí me ha parecido igual, o sea, yo siempre, lo he puesto a la izquierda, pero, vamos a seguir la norma, arbolística, porque si no, la mayoría de las personas, lo hacen así, para no confundir, ¿vale? luego ya cada uno, te puertas para adentro, que haga lo que quiera, ¿hay alguna duda más? Reme, que te veo por ahí, ¿todo bien? vale, perfecto, Noemi, ¿alguna duda? vale, vale, Mireia, ¿alguna duda? vale, a ver chicos, veo por aquí a Samuel, ver chicos, es todo un, es todo un honor, ¿alguna duda? si no conozco un nombre, lo dejo ahí, como representado, sí, o sea, vamos a trabajar, a nivel de energía, los nombres son muy importantes, mucho, ¿eh? pero en este caso, si los tenemos bien, y si no los tenemos, no hay ningún problema, perfecto, muchas gracias, a ti, ahí, ¿dudas? bueno, cuando se baraja, ¿se baraja todo derecho, o derecho e izquierdo? o sea, al revés, y bueno, ya sabes, que a mí, me gusta barajar, del derecho, del izquierdo, del lado, y del otro lado, podéis hacerlo como queráis, yo, en este, aquí, en esta dinámica, lo pondría todo del derecho, porque hay personas, que saben más de tarot, otras que saben menos, entonces, lo que importa, es que cojáis la técnica, ¿vale? entonces, vamos a hacerlo así, todo del derecho, pero que sepáis, que podéis, con las cartas, podéis hacerlo del derecho, y del revés, ¿alguna duda más? ¿seguimos? pues venga, voy otra vez por el PowerPoint, vamos a ver, ahí, compartir, ¡uy! a ver qué he hecho yo, creo que lo tenía abierto ya, y ahora lo he vuelto a, a ver, que me estoy liando, a ver, aquí, 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 vale, bueno, pues ya tenemos el protocolo, tenemos el arbolito, quien no lo tenga, ya sabe, papel, y el boli, lo puede ir levantando ya, ya puede ir haciendo, sus redonditas, y sus cosas, biómetros, vale, ahora, vamos a, vamos a ver, vamos a buscar a alguien, porque vamos a hacer ejemplos, para ver cómo hacemos lo del testaje, voy a ser como un poco anárquica, vamos a ver, vamos a comenzar por el testaje, lo del tarot, lo vamos a poner después, vamos a coger datos, de alguna persona, hay alguien que se ofrezca, a ver, sus ancestros, ay, que me ha pasado, ahora, hay alguien que se ofrezca, a ver, sus ancestros, por donde están, quien, quien, yo quiero, Samuel, Samuel, perfecto, donde estás, que no te veo, ah, vale, vale, perdón, que, perdón, es que tengo problemas de visión, vale, Samuel, pues venga, vamos a ver, tienes tu plantilla, ya la has levantado, sí, está lista, todo escrito, necesito otra voluntaria, porque vamos a, vamos a hacer experimentos, al mismo tiempo, que le encantan, y, Yolanda, Yolanda, Yolanda y Reme, han subido la mano antes, que querían hacerlo también, a ver, Yolanda, sí, Figueroa, y yo, a ver, en principio, vamos a trabajar ahora con Samuel, luego vamos a hacer más, eh, pero necesito, a una persona, eh, una o dos, porque vamos a hacer un experimento, al mismo tiempo, vale, vale, entonces, Tona me ha dicho que sí, y quién más, Yolanda, Yolanda, tú has levantado la mano para participar, sí, 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 vale, perfecto, pues venga, Tona Yolanda, y Reme, Reme también, y Reme también, bueno, luego vamos en función, luego está aquí Mari, también con la mano levantada, vale, tenéis vuestros, eh, tenéis vuestros péndulos a mano, vuestra planilla, vale, vamos a ver, Samuel, eh, vamos a mirar tu árbol, eh, necesitamos tus datos, porque ellas van a testar contigo, perfecto, eh, por favor, Tona y Yolanda, podéis anotar el nombre, los datos de testigo de Samuel, ¿nos lo puedes decir? eh, Samuel Nasal, ¿nozeta? está escrito aquí, sí, Nasal, sí, ahí está escrito, sí, eh, Asfura, A-S-F-U-R-A, vale, dinos tu fecha de nacimiento, por favor, 29 de mayo del 98, y nos dices tu lugar de nacimiento, Chile, Los Ángeles, vale, chicas, ¿lo tenéis? Sí, lo encercláis con un, una rodona, con un redondo, y, eh, perdona, el segundo apellido es Samuel Nasal, ¿y cuál es el segundo apellido? Lo tienes escrito, Asfura, es que no lo veo a él, ahí no es en el chat, Asfura, 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 vale, a ver, yo no voy a testar con vosotros, lo vais a hacer vosotros, yo no voy a trabajar nada, entonces, vamos a ir en sincronía, Samuel, tú vas a pedir a tu árbol, le vas a decir a tu árbol, que por favor, te muestre a través del péndulo, las memorias, que llegan a ti, con dificultades, que te muestre, todos los ancestros, de tu árbol, cuyas memorias te llegan, trayéndote dificultades, en esta vida, pénsalo, y, céntrate en tu nombre, con el péndulo, pidiéndolo, y chicas, vosotras, acompañáis. Verás que el péndulo calibra tu nombre, cuando ya haya terminado de calibrarlo, te vas a la posición del consultante, el primer círculo. En el primer círculo, ya me sé. Las chicas, ¿ya estáis ahí? Y ahora, os vais al papá, de Samuel, y decís, si se mueve, o no se mueve. A mí sí. A mí no. Pues ya vamos mal. ¿Guarda? A mí se me mueve un poquito, muy poco. ¿Tona? A mí se me mueve, así que está puesto. ¿Qué pasa? Se me mueve, estoy en el nombre de él. No, tienes que ir al papá. Ahora estamos con el papá. ¿Y el papá qué nombre tiene? No, no hay nombre. Estamos buscando memorias, nos da igual. Solamente sabemos, cuando se mueva, sabremos si es del papá, del abuelo materno, del paterno, luego ya pondremos nombre. ¿Pero eso en qué círculo? Porque entonces ahora me he perdido yo. Estamos en el círculo del papá. O sea, el consultante, ahora te vas a la mano derecha y el primer círculo es el del papá. Vale. ¿Sí? Ahora sí. Ahí, te estás ahí y decirme si se mueve o no se mueve. Samuel ha dicho que sí y yo la... No, no, yo he dicho que no. Ay, perdón. Tengo el péndulo, tíasísimo. Samuel dice que no. ¿Yolanda? A mí que sí. ¿Y Tona? Sí, se me mueve. Vale. Pues voy a mirarlo yo. A ver qué me dice a mí. Y aquí ya tenemos un conflicto. Vale. ¿Tu padre vive, Samuel? Sí. A ver qué me da. Me da que no. ¿Podéis probarlo otra vez? Sí. Cogéis el nombre de Samuel y dejar que calibre en su nombre. Tenéis que dejar que coja la energía de su nombre. Una vez que el péndulo ha parado, entonces os vais al papá. Mano derecha. que no sale. Oye, Monse, una pregunta. ¿Se tiene solo que mover o tiene que hacer un movimiento de arriba abajo o en círculo? ¿O tenemos que testar antes y preguntarle cómo nos va a dar un sí o un no? A ver, ahora el péndulo solamente tiene que moverse o no moverse. No tiene que ir ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba y abajo. Si se mueve, es porque hay una memoria. Y si no se mueve, es porque no hay ninguna memoria que le llegue. Perfecto. Gracias. Ya está. Simplemente es eso. Entonces, quiero saber si a Tona y a Yolanda, ¿ahora se les mueve o no se les mueve? A ver, ahora no. A ver, a mí se me mueve, pero diciéndome que no. Claro, porque tú estás utilizando tú sí y tú no. Esto no es. Tenéis que dejarlo y si el péndulo se mueve, es que hay memoria. Y si no se mueve, no hay memoria. Ahora no. Simplemente dejarlo estar el péndulo. Que se mueve, bien, que no. No, a mí ahora no. A mí tampoco ahora. Aclaración. El tema venía porque estabais mirando vuestra forma de utilizar el péndulo con el sillón y luego también no habíais calibrado la energía de Samuel. Esto está bien porque así se aprende. Hemos perdido un poquito de tiempo, pero va bien porque así se aprende. Vale, entonces, de tu papá, Samuel, no te llega ninguna memoria que a ti te dificulte las cosas. Vamos a avanzar. Ahora nos vamos al papá de tu papá, a tu bisabuelo paterno y vamos a ver a mi abuelo paterno o a mi bisabuelo. A tu abuelo paterno. Vamos ahí a ver qué pasa. No, Samuel, tú el primero. Bastante leve el movimiento. Bueno, cuando se mueve, se mueve de verdad. Si es leve es porque no se mueve. O sea, sí, hay círculos. Yo diría que se mueve de verdad. Muy bien. ¿Chicas? Monse, es que yo la rueda que tengo me pone rama paterna. ¿Sirve igual? ¿La rueda que tienes? No, pero ahora no te metas en las ruedas. La rueda luego, Nancy. Ahora vamos a aprender a hacer el testaje y luego iremos a la información. En la planilla que tengo no me sale bisabuelo. No, porque no te sale. En esa planilla antigua, no. Pero deja esa planilla redonda. Vamos a testar el árbol. Por favor, luego lo vemos. Porque si no, nos liaremos. Estamos con el bisabuelo. El bisabuelo, a él se le ha movido. No con el abuelo, con el abuelo. Perdón, al abuelo, al abuelo. A él se le ha movido. ¿Vosotras? Un poco, un poco. Sí, poquito, muy poco. Muy poco. A mí se me mueve también. Vale. Vamos a marcarlo. Aquí lo marcamos, este abuelo, lo marcamos. Y ahora vamos a ver a la abuela. ¿Samuel? Nada. Vale. Nada. 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 Perfecto. Seguimos. Ahora vamos otra vez con el abuelo y vamos a testar al bisabuelo. Por fin llegó. Estaba deseando. Llevábamos rato llamándolo. Sí. Y el bisabuelo, mira, ¿ves? Por llamarlo. ¿Sí? Se mueve. Sí, se mueve. Lo marcamos. Vale. Seguimos con la bisabuela. ¿Samuel? Nada. Nada para mí. Nada. Nada. Quietito. Perfecto. Nos vamos ahora al lado de las chicas, de las... de la... A la abuela. Sí. Venga. Vamos rapiditos. Vale, tenemos muchas cosas que hacer. ¿Nada? Nada. Nada. Sí, se me mueve. Se mueve. Es verdad. ¿Esperar un poco más? ¿Sí o no? Ahora, ahora. Sí, de hecho se me mueve con mucha más... Sí. Como que el movimiento es más azaroso en comparación con los anteriores. Sí, sí, ahora a mí sí. Es más abierto, ¿eh? Sí. Los movimientos paternos eran como circulares, pero acá es... Más abierto. Muy abierto y como... Más fuerte. Claro. Una energía como más contenida en los varones. Sí, eso podríamos decir. Vale, seguimos con los bisabuelos, vamos con el... con la derecha. ¿Samuel? Y de nuevo energía contenida como dijiste. Muy bien, cierto. Vamos por la siguiente. Y al lado. Mucho más abierta. ¿Samuel? Otra contenida. Marcan los dos. ¿A todo el mundo le marcan los dos? Sí. Sí. Marca más ella que él. ¿Lo veis? Sí. Sí. La parte femenina. Sí. Para mí, él no marca. Para mí, él... A mí me tiembla el péndulo. Algo pasó con este abuelo. Aquí, algo le pasó a este abuelo, pero que no te llega a la memoria. Hay algo que le pasó, luego lo miraremos. Pero aquí no te llega a la memoria, pero sí hay algo. Vamos a poner un interrogante para luego verlo. Y ella sí. Vale. Pues fíjate como de la rama paterna tienes uno, dos, tres, cuatro afectados y medio, digamos. Vamos con la mamá. Vamos rápido, testando, para que nos dé tiempo de poder hacer alguno más, dos o tres, si podemos. vamos con tu madre. Nada. Chicos, chicas. Quieto. Quieta. Vale. Vamos con el siguiente, Samuel. Estamos con el abuelo materno. Nada. Quieto. 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 Perfecto. Vamos ahora con, bueno, vamos a terminarlo, vamos a subir para arriba. Vamos con el bisabuelo materno. Aquí sí. Bisabuelo materno. Sí. Sí, aquí sí. Chicas. Sí, sí. Ahora. A mí no me da. A mí sí. Un círculo bastante grande. ¿Os da círculos grandes? Sí. Sí, a mí también. Sí. Justamente círculos grandes. Vale. Además da la sensación que quiere ir hacia la abuela. A la bisabuela. Te voy a... A la izquierda. A mí también, Tono. ¿Verdad que sí? Vuelvo a hacer el testaje. Vale. Sí. Mal. Y además mucho, ¿eh? Fíjate. Guau. Aquí la bisabuela tuvo caña. Yo estoy con el abuelo. El abuelo da, pero el péndulo se me iba hacia la abuela. O sea, la bisabuela, perdón. Bueno. Vamos a ver. Vamos con ella. Samuel. Perdón, que me... Nada. Nada. Creo, Tona, que es el abuelo, porque el abuelo ha hecho como un quiebro muy abierto. Sí. Ha hecho un quiebro muy abierto, o sea, que aquí también hay algo importante. Estoy marcando. Entonces, esta abuela a mí tampoco me da. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Sí. Vale. Vamos ya a terminar con la parte de la mamá. Aquí estamos con el mitocondria, que es súper importante, ¿vale? Sí. Vamos. Samuel. Sí. 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 Y circular, chiquito. Vale. Muy pequeño. A mí también. Subimos ya para el bisabuelo. A mí nada. Nada. Quieto. Vale. Vamos con la bisabuela. Un poco. A mí... Nada. Tienta, pero se me para. Sí. Tiene que hacer círculos y visibles. Si tiembla, no. Puede haber algo, pero que no es una memoria. No. Estamos buscando memorias. No. Nada, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Sí. Todos de acuerdo. Vale, perfecto. Bueno, pues ya hemos hecho este testaje. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que, fíjate, que de la rama paterna todo lo que te llega, Samuel, y de la rama paterna hay afectadas dos personas, o sea, hay dos personas de las que te llega. ¿Qué más iba a decir yo de aquí? Que ahora se me ha ido. Bueno, entonces, claro, ahora lo interesante, a ver esto, lo interesante sería, pues en una consulta, pues con la persona, pues saber todos los nombres, todas las fechas, tener toda esa información y luego complementar toda esa información con los datos que nos va a dar los biómetros. Fijaros cómo nos hemos sincronizado, aunque hayamos tenido así algún momento en que no nos hayamos aclarado, pero digamos que el experimento, porque yo nunca lo había probado con tantas personas a la vez, sí que lo había probado con otra persona y yo, pero no con tantas a la vez. Pero para que veáis cómo estamos trabajando dentro del campo cuántico y cómo la energía, estamos trabajando con la misma energía, cómo todos conectamos y es lo mismo cuando conectamos en las constelaciones familiares. O sea, estamos trabajando dentro de la misma energía. Esto es importante recordarlo. Y ahora vamos con el árbol de Samuel y vamos a ver las ruedas. Vamos a ver, ahora voy a pedir a otras colaboradoras, a Nancy, que está por aquí, y luego a Mari. ¿Dónde estáis? Nancy, la veo, que está ahí. Yo no tengo esas ruedas. Hola, Monse, estoy aquí. Vale, tenéis vuestras ruedas antiguas. Yo los biómetros esos no los tengo. Vale, porque los vamos a necesitar. ¿Tú los tienes, Nancy? Sí. ¿Nancy? Nancy, ¿cuál? Tú, que tienes la mano. Es que tenía una duda. Qué rica, no son bien. Pero es que no sé si son los mismos de Monce. A ver, no sé si son los mismos. Sí. Nancy. Sí. Lo único que luego vas a tener estos que son más completos. Pero ahora vamos a utilizar estos que tú tienes y necesito otra persona que también los tenga a mano. Oye, Monce, nada más una duda antes. ¿Ustedes lo testaron en el cuaderno con los cuadros o en las planillas? No vi en dónde lo estaban testando. Ahí como que me confundí. Cuando estábamos abriendo el árbol. Ajá. O en el tarot o cómo era. Mira, yo, mira mi planilla. No sé si la ves. ¿Ves la planilla? De hecho, improvisada. Pero por eso yo os vi la del árbol para que vosotros ya lo tuvierais. Y entonces vais testando. ¿Vamos con cartas de tarot ya y lo voy testando? ¿O no? Sí, pero las cartas del tarot vamos a dejarlas para luego porque todos los que estamos aquí más o menos tenemos manejo pero en esto no. Entonces es más importante aprender la técnica y sentirnos seguros con la técnica y luego el tarot ya lo añadiremos. Ah, ok. Es que ahí me confundí. Gracias, Monti. Sí. Bueno, entonces, Nancy, ¿es solamente la pregunta o quieres colaborar? No, sí colaboro. Vale. Claro que sí. Vale. Entonces, ¿alguien más tiene las planillas antiguas como Nancy? Vale, Ana Mateos, perfecto. Pues venga, chicas, como Samuel. Un momento, un momento. No sé si son las que las que pides. Yo tengo esta que pone rama materna, rama paterna. No hay otras, no existen otras, son esas. Y luego, esta otra. Las dos. Ah, ok, vale. Entonces vamos a coger donde pone rama materna y rama paterna. porque aquí nos viene en el centro la forma de morir. Si ha muerto de muerte natural, si ha sido un accidente, vamos a coger esta, precisamente. Vale, perfecto. Samuel, tú anótate, anota lo que vaya saliendo. Perfecto. Como no tienes la planilla. Bueno, sí. Vale. Entonces, chicas, yo esa planilla, bueno, yo voy a utilizar las mías. Vais a empezar por un, por la misma, por la misma, por el mismo quesito. Di un quesito, Ana, ¿cuál quieres empezar? Abuelo, me sale aquí el primero que veo. ¿O lo estoy diciendo mal? No. Chicas, lo voy a hacer yo, ¿vale? Escucharme. Vamos a avanzar. Venga, lo voy a hacer yo. Voy a poner mis... ¿Lo veis bien? Sí. Vale. Pues mirad, ¿ahora qué es lo que hago? Ahora, voy a trabajar con el abuelo paterno de Samuel. Cojo la energía y vamos a testarlo. Yo le voy a preguntar a Samuel, ¿cómo se llama este abuelo? Sergio. ¿Vive? No. Vale. Entonces, yo voy a ver lo primero de todo, voy a ver cómo ha fallecido este abuelo. me da muerte natural. Muerte natural puede ser, bueno, pues por vejez, por una parada cardiorrespiratoria, o sea, de una forma que no ha sido accidental. Efectivamente. Y vamos a ver qué nos dice de este abuelo. Yo voy pasando, ¿veis? Y allí donde se me mueva me va a dar una información. La información que me dé es importante para él. Igual es una información que no sabe que luego él ya la trabajará. Me está marcando que este abuelo tuvo bullying en su juventud y esto lo afectó. Igual hay cosas que no sabemos, pero igual son cosas que luego dices, ostras, pues esto me pasó a mí o no me pasó. Esperante, que me está marcando algo que no veo sin grazas. Vale. Ahora te lo digo. Vale. Este abuelo ha tenido, me marca violencia filio-parental. Quiere decir que o bien él pudo ser agresor a sus padres o bien los padres pudieron ser agresores hacia él. A veces el péndulo te lleva para atrás, tiene una fuerza bestial. Tuvo problemas económicos este abuelo en algún momento de su vida. también lo marca y me lo marca bastante porque no me deja avanzar. Me tiene aquí que yo quiero avanzar y me vuelve para atrás. Ahora ya no, ahora ya ha hecho lo que tenía que hacer. Un abuelo que tuvo sufrimiento. No sabemos por qué, porque claro, tampoco yo no puedo ser tan detallista porque si no entraría dentro vulneraría la intimidad de la persona. Entonces, hay que ser un poco generalista. Un abuelo que vivió con miedo, con ansiedad, también pensar que la época de guerras y todo esto, pues qué podemos esperar. Pero todo esto a Samuel le ha llegado. vamos a ver si terminamos. Fijaros que no me marca así nada más importante. Lo engañaron a tu abuelo, ¿eh? ¿Engaño? Sí, engaños. Lo engañaron mil veces. Sí, además que mira, ¿ves cómo abre? ¿Ves el péndulo? ¿Cómo hace el giro? ¿Abierto? Vamos a ver, continúa. Sí, sí, se me va engaños. Como tú dices, no fue uno, tuvo que ser bastante porque el péndulo... De hecho, hasta ahora la lectura va acertadísima a gran nivel. Sí. ¿Pude tener algún hermano que falleció con él? Perdón, con él. ¿Cómo te lo digo? Me marca aborto, pero lógicamente él no. Entonces, puede ser que él viniera de mellizo o de gemelo con algún otro fallecido. Pero esto es una hipótesis así. A veces pasa cuando... Te lo digo porque luego yo, cuando me ha salido esto, de esta forma, lo he podido comprobar con el consultante, con la persona que tenía. Por eso te digo que a veces hay cosas que sabemos y otras no. Bueno, voy a ir un poco... Es que la otra planilla... A ver, te voy a pasar así rápida para ver... Es que tenemos tantos para testar. Te voy a testar alguno, pero no todos, Samuel, para dar paso a otras personas porque luego tú con estas tablas ya lo harás en casa. ¿Vale? ¿Y podría ser, Monse, que el aborto fuera un... Que ha perdido un hijo el abuelo, o sea, la mujer, el matrimonio? Podría ser también, ¿eh? Pero... Podría ser, sí. Pero yo en los casos que me he encontrado, me he encontrado más esto, de que luego me han dicho ah, sí, pues sí que dijeron que venían dos o hubo una pérdida antes, puede ser que él también sea yaciente de algún hermano. Pero lo que tú dices no lo descarto, ¿eh, Ana? Porque, claro, no es lo mismo que salga el aborto para un hombre que aborto para la mujer. Para la mujer es mucho más directo, incluso la emoción. Voy a ver si detecta algo así rápido. Pobreza, ¿eh? Yantes también ha marcado temas económicos importantes. Mira, me está marcando aquí el fallecimiento de un amigo que le produjo un impacto, un bioshock. Fallecimiento de un amigo. Sí, ves, el péndulo no me deja avanzar hasta que no termina de calibrarlo. Sí. 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 me lleva, me lleva para la muerte de un amigo. Esto quiere decir que a él le produjo un bioshock muy importante. ¿Qué ha pasado a ti, algo con algún amigo? ¿Con amigo a mí? Sí. No, no, no se me ha muerto ningún amigo. Eso sí, no soy capaz de mantener grandes amistades. como que no se mantienen por mucho tiempo. Vale, fíjate que esto también podría ser que fue tal el impacto. Esto es como cuando en el árbol genealógico decidimos una persona que quiere tener hijos y no puede y resulta que una ancestra ha decidido no tener más hijos por el dolor que le ha causado. Entonces, es como una memoria que te llega de yo no voy a tener más amigos porque aquel que tenía le pasó esto. Y entonces, tú lo que haces es ser fiel a esto que tu abuelo decretó. Claro. Hablamos bajo hipótesis, ¿eh? Sí, obvio. Buscando una lógica porque es que me lo marca tanto. Porque fíjate que muerte familiar también está. Está al lado y no la marca pero la muerte de un amigo se ve que fue algo impactante. Migración. Estuvo a movimientos migratorios para arriba para abajo. Sí, mi familia es migratoria. Migratoria, sí. Esto a él también le afectó, ¿eh? Mira, me dice matrimonio roto. Hasta donde yo sé, no. Bueno, podría ser que ellos convivieran igualmente pero que si antes aguantaban los matrimonios aunque hoy se separa todo el mundo pero antes. Sí, bueno, más o menos esto te dice tu abuela. Ahora voy a mirar ahora tu abuela materna y luego ya vamos a pasar a otra persona. ¿Vale? Vamos a ver qué nos dice tu abuela materna. ¿Mi abuela paterna? No, la materna. Vamos a ir a la otra rama. Pero esa no tenía nada. La abuela materna yo la tengo señalada como que sí. Ah, yo no la tengo señalada. Bueno, pues vamos a la paterna. Vamos a la paterna a ver qué nos dice. Que sería la mujer de este abuelo que hemos visto, ¿sí? Claro. Pero claro, yo quería ver la energía de otra persona diferente. Bueno, es igual. Vamos a ver esta. No te voy a liar más. Vale. ¿Ves? Aquí ya lo primero que me ha dado ha sido aborto. ¿Aborto o aborto? Sí, sí hubo una pérdida. Ya me lo ha marcado. Quizá aquí Ana tenga razón en tu observación. Que a él también le afectó. No lo veis. Estamos en la abuela paterna. Sí. ¿No? Vale. Problemas económicos le salen a ella también. Bueno, al ser pareja lo vivieron juntos. la abuela tenía un bloqueo emocional. Sí. El sufrimiento igual que a él. Claro, una vida en común. Miedos. O sea, imagino que lo que había en su entorno hizo que ellos claro que estuvieran todo este. Por eso te decía de buscar otro ancestro que no tuviera que ver con el abuelo. Marca mucho la ansiedad en ella. ¿Pasaron alguna guerra? porque hay hambre, ruina. Vivieron justo para la dictadura. Ya. Bueno, más o menos. Voy a mirar. ¿Ella está fallecida? No. ¿No? Vale. Estaba mirando pero ¿ves? No me marca. ¿Ves? No marca nada. Bueno, Samuel, mira, hasta aquí voy a quedar contigo. Más o menos es para ver, hacer una demostración para que todos veáis cómo podéis trabajar con esto, con las tablas y con el péndulo y luego no sé si a ti te han resonado cosas del testaje. Ya has visto que más o menos bueno, más o menos no, que al unísono todos hemos coincidido y ahora tú ya seguirás haciendo tu investigación en casa. Muchas gracias. ¿Vale? Muy acertada, de hecho. Es un tema incompleto pero que tiene que ser así porque no tenemos tiempo. ¿Vale? Gracias. A ti. Vale. ¿Qué os ha parecido? ¿Algún feedback rápida porque tenemos que seguir, chicos y chicas? Impresionante. Impresionante, dice Ana. Vale. ¿Algo más? Sí, a mí me impresiona mucho la parte del... O sea, uno que está muy acertado, yo conozco bastante la historia de mi abuelo en ese sentido y casi todo está bien puesto y en especial la del bullying. A mí me hicieron bullying seis años en la infancia más primera entonces como que calzó durísimo. ¿Has visto la memoria como te ha llegado por este lado también? Hay una fidelidad ahí a tu abuelo. Tú pasaste este dolor, pasaste esta situación y yo también la paso contigo, abuelo. Claro. Luego todas estas cosas se pueden sanar, ¿eh? Ya os lo digo, pero esa parte de sanación hoy no toca, hoy solamente toca que está poco a poco si no. Es detectar memorias que nos dan problemas en la vida, que nos hacen daño, nos dan sufrimiento. Vale. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Os gusta? ¿Creéis que es una herramienta útil? Mucho. Cuando lo probéis vosotros vais a alucinar como alucino yo, de verdad, ¿eh? Porque si no, no lo compartiría. Es que es tan útil que hay que compartirla porque da mucha información y es necesario. Las cosas buenas se comparten y se vive y se... Y ahí está. Montse, ¿volverás a pasar los biómetros? Claro, pero si os los voy a regalar luego todo en el PowerPoint. Luego voy a cortar el PowerPoint y... Perdona, es que he tenido que entrar un pelín tarde y me he perdido al principio. Y como está todo en PDF, pues nada, es ir a la imprenta y ya está, 7 euros, sabidos, con lo que toque. Vale. Bueno, ¿alguien quiere mirar su árbol? ¿René? Veo que levanta la mano. ¿Mari? Sí, yo. Vale. Bueno, ahora estoy confundida. No sé si Mari tú antes la habías levantado para colaborar o para lo del árbol. Sí, antes la había levantado para colaborar, pero no tenía los biómetros y ahora Remy la ha dicho que quiere testear su árbol antes que yo. Vale, entonces vamos con Remy. Sí, gracias. Aquí, Mari. Vamos, Remy. ¿Tienes tu planilla? ¿Tienes todas tus cosas? Sí. Sí, vale. Seguimos a Remy, ahora que ya hemos visto el sistema, vamos todos los que queramos acompañarla, pero vamos a dar dos voces para que nos confirmen, porque si tenemos que dar con fe a todos. Mari, ¿quiere ser voz? Ya que... Sí. Vale, pues tenemos a Mari y ¿quién más quiere ser voz del testaje? A ver... ¿Jair? Está bien, está bien. Vamos, venga, vamos chicos, vamos a tomar los datos de Remy. ¿Cómo? Como testigo, Remy, dinos tus datos para coger tu energía. Remedios Navas, Ballesta. Ballesta, vale. ¿Tu fecha de nacimiento? 3 del 12 del 64. Vale. ¿Dónde naciste? Málaga. En Málaga. Perfecto. Vale. Bueno, pues cuando ya tengamos todos el nombre, le podemos hacer un círculo. A ver, esto del círculo es optativo. A mí me gusta hacer el círculo sencillamente porque es como si sintetizara la energía de Remy o de la persona para que para el péndulo sea más fácil. Es una tontería, Niel, simplemente. Y levantamos su árbol. Vamos para allá. Si tenéis la planilla, pues ya podéis empezar a testar con Remy con su papá. Primero ponéis el péndulo en los datos de Remy. Una vez que el péndulo se empieza a mover, va calibrando la energía de Remy, se tiene que parar. no podemos interrumpirlo porque necesita su tiempo. Cuando ya haya parado, nos vamos a situar todos en el papá de Remy. Y vamos a seguir a Remy porque es su árbol y ella nos tiene que dar la pauta. Mi padre, ¿no? Sí. ¿Ya estamos en tu padre? Sí. Vale. ¿Qué tal? ¿Se mueve? No. No. ¿Está ahí? No, no sé. Me veía muy débil, no. ¿Marí? A mí tampoco. Vale, seguimos. Venga, vamos avanzando. Mi abuelo. El abuelo. No. ¿Remy? No. A mí tampoco. Tampoco. Pues a mí se me está moviendo tan ricamente. A mí se me mueve pero muy levemente, muy, muy, muy levemente el abuelo. A ver, Remy, vuélvelo a testar porque eres tú quien nos da la guía. Es tu energía, eres tú quien manda aquí. Ahora sí se me está moviendo. Vale. A veces, a ver, a veces pasa. Ahora sí. Vale. A veces pasa como cuando hacemos sanaciones con el péndulo hebreo que la energía está ahí pero hay como un pequeño bloqueo por lo que sea y entonces nos da como un falso positivo. A mí también ha empezado a moverse. Sí. Aquí tiene que haber algo con este con este abuelo. ¿Hay algo con este abuelo? ¿Vive? No. ¿No? ¿Lo conociste? Sí. ¿Hay algo pendiente con él? No. Vale. Bueno, seguimos. Luego veremos que al final se ha movido o sea que veremos qué nos dice este abuelo. ¿Seguimos para arriba el bisabuelo? Sí. ¿Ahí? Sí, se mueve a la izquierda. ¿Marí? A mí también. A mí también. Perfecto. Seguimos. No nos paremos. Vamos a ver a esta abuela, a esta bisabuela. Perdón. Sí. René, ¿qué tal? Sí. ¿Chicos? A mí también. A mí un poco, no mucho. Sí. Vale. Perdona, Monse, ahora del bisabuelo has pasado a la bisabuela. Sí. No, a la abuela. A la abuela mate. Abuela mate. No, no, ella ha dicho bisabuela. No, porque yo es que soy disléxica. Vale. Era la abuela, ¿no? Sí. La abuela, sí. Ahora estamos con, sí, exacto, de la mamá. Bueno, ahora nos vamos a la mamá, a la abuela. al bisabuelo paterno. Ya lo hemos hecho este. Ahora vamos a la abuela materna, abuela paterna. Estamos en la rama del padre. De la rama del padre, hemos hecho al padre, al padre del padre, y al padre del padre del padre, que es el bisabuelo. Y hemos hecho también a la bisabuela. Y ahora nos vamos a la mamá del padre, a la abuela paterna, ¿sí? Sí. ¿Reme? Sí. Pues sí. ¿Os da? Tiene movimiento, sí. Sí, a mí también. Está cargadita, ¿eh? De este lado, está cargadita. Vale, vamos ahora al papá de esta señora. ¿Qué tal? Aquí no. ¿Chicas? No, no hay movimiento. Tampoco. Perfecto, a mí tampoco, Los que lo vais siguiendo, ¿os va dando lo mismo? Hacer así con el dedo, subir el dedo, los que lo estéis siguiendo. Vale, vamos con pasados. Vamos con la, con la bisabuela. ¿Qué tal? No. Tampoco. Tampoco. Perfecto. Vamos a la materna. ¿Reme? Mi madre, ¿no? Sí. Sí. Chicos. También a mí. Muy débil a mí el movimiento. A mí no me da. Nada, me está en claro. ¿Reme? ¿Repasa? Ahora no. Es que a veces tiembla o hace como un leve movimiento y parece, y nos da la sensación que sí. Claro, yo entiendo porque igual vosotros no estáis tan acostumbrados. Habrá algunos de vosotros que sí. Claro, yo no sé quiénes sí, quiénes no. Pero los que no estáis acostumbrados, pues suele pasar. Entonces, es que ya lo sabes. Una vez que ya estás trabajando con el péndulo, ya sabes el péndulo, lo que está haciendo y hacia dónde va y lo que quiere. A mí sí se me mueve. ¿Se te mueve? Sí, lo he hecho dos veces y sí. A mí es tu segunda, A mí también se me siguió moviendo. Bueno, pues miraremos a ver qué dice. A mí me tiembla, hay como energía atascada. Vamos a poner un interrogante porque como no está claro, pero miraremos a ver qué pasa ahí. Subimos con el papá de su madre. ¿René? No. A mí muchísimo. A mí se vio bastante energía, hay mucho movimiento ahí. Sí, es que me empieza a temblar mucho y ahora ya se empieza... Que mueve, ¿eh? Sí. Vale, a los demás se os mueve hacerme así con un dedo si veis. Vale, ya veo a Angie ahí que me está diciendo que sí. Venga, pues vamos a ver. Subimos para arriba. Vamos con la parte masculina. ¿René? No. ¿Said? No, no hay movimiento. A mí tampoco. Vale. Perfecto, coincido. Vamos con la fémina que hay al lado. ¿René? No. ¿Said? No hay movimiento, no. ¿Marí? Sí. A mí también se me mueve. Poco, pero no tanto como... Sí, es un movimiento también se mueve, pero como muy poca cosa. Mieve. Vale, voy a poner otro interrogante porque siempre es mejor mirarlo. Y ya vamos por... Ya terminamos con con estas mitocondriales que tenemos la bisabuela materna. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? A mí me da bastante movimiento. Sí, aquí da movimiento. ¿Ahí? Un poco, sí. Vale, lo marcamos. Vamos para arriba al papá de esta señora. ¿Reme? No, está temblando, pero no... Vale, ahí. A mí sí, sí me da movimiento. ¿Marí? Nada ya. A mí también, bastante. Vale, a mí también me da. Sí. Caray, pues estás completa, ¿eh? y vamos ya por el último que es la otra bisabuela materna. Sí. Sí, hay movimiento. Sí, sí. ¿Marí? A mí no. Vale, aguántalo, a ver si te cambia. A mí me está dando, sí. ¿Te ha cambiado, Mari? No, voy a hacerlo otra vez, a ver. Bueno, entonces, ¿ves, Rene? Fíjate, todos los ancestros de los cuales te llega alguna cosa. Claro, aquí hay que ver las vidas, lo que han pasado, a veces conocemos cosas y otras no. Luego también están los nombres, como he dicho, las fechas para buscar esas fechas. Ahora Simón se perdona. Vale, Mari, esas fechas en las que hemos podido coincidir, que uno fallece y otro nace, bueno, todo esto, ¿no? Pero ya os digo que esa es otra información necesaria que ya la introduciremos nosotros en otro momento. Entonces, te voy a testar como ejemplo, no sé qué hora tenemos, las nueve y algo, como ejemplo, dos ancestros, dime tú los que quieres que te mire, va, ahora te voy a dar a elegir, que a ti te, que tengas curiosidad o que tengas alguna información y quieras corroborar. Las dos abuelas me interesa. ¿Qué abuelas? Dime. La de padre y la de madre. Vale, las dos abuelas maternas, ¿no? De padre y de madre. Sí. Vale, vamos a buscarla. ¿Sabes cómo se llama cada una? Sí, la de padre, la abuela de mi, mi abuela por parte de padre se llama igual que ellos, Remedios. Vale. Y mi abuela por parte de madre, Ángela. Vale, fíjate que ya por esta abuela paterna, ya por el nombre tú ya traes, ¿sabes? Tú ya traes esa energía de esa abuela a través del nombre. O sea que ya traes memorias ahí, ya traes una carga, digamos. Vale, vamos a ver lo que nos dice. Voy a, si veis bien, como cada vez tengo menos luz, voy a encender la luz, perdón, que me he quedado sin luz, está oscureciendo. Ahora igual se ve mejor. Vale. voy por esta abuela por Remedios, ya veis que yo ya cojo este punto de Remedios y vamos a decirle al péndulo que nos marque en el tablero aquella información necesaria para Remedios que le llegue como una memoria de dificultad sobre esta abuela. De momento el péndulo va suave, esto también lo notaréis, cuando el péndulo va suave se resiste, se lleva para atrás. Mira, ¿esta abuela fue adoptada? Sí. ¿Sí? ¿Lo confirmas? Sí. El péndulo está diciendo que fue adoptada. No os digo lo que pone porque no lo veo, como estoy cegata, pues no puedo deciros esto pone esto, lo otro, tengo que fijarme muy bien. Tuvo un problema, tuvo problemas emocionales, bueno, ¿y quién no los tiene? Pero problemas emocionales que son serios, ¿eh? Difíciles de gestionar. ¿Hizo votos o lazos? Vete a saber de qué podrían ser o de amor o de o o alguna cosa que le pasara a ella. Que esto quiere decir que seguramente que tú también has hecho alguno. ¿Qué enfermedad física tenía? Aquí hay una enfermedad que le causaba un malestar a nivel físico. remer. No, los huesos, pero con la edad no tiene ninguna enfermedad específica. Bueno, pero algo que a ella le molestaba, le dolía, puede ser eso perfectamente. Algo crónico. pues aquí marca infidelidad o le fueron infiel o ella fue infiel. Una de las dos. ¿Sabes algo de esto? No. Si lo marca es porque a ti te llega algo de esto. bueno, pues esta abuela vamos a ver aquí vale, esta es la información, voy a mirar aquí así rápidamente si nos dice algo más. De lo que te he dicho, bueno, lo que dice el biómetro más o menos ¿es eso? Sí. A ver, aquí, aquí, aquí. Tuvo como mínimo un aborto involuntario. Cuando cuando te lo pasas te vuelve para atrás. Si vas muy rápida te vuelve a llevar para atrás a lo que te has pasado. Es que ya lo veréis, luego cuando trabajéis con esto vais a alucinar. Bueno, me marca aquí que tuvo una dificultad sexual, claro, esto ya son cosas muy íntimas y quizá este demás, pero a veces esto según en qué casos es interesante porque depende de lo que tú estés trabajando en consultas, cuando trabajas en consultas, son informaciones muy buenas. Fuera de eso, pues no, claro. ¿Tú problemas para pagar sus temas materiales, su hipoteca, su casa, su préstamo? Sí, mucho. Porque le marca sobre todo con la casa, para mantener la casa, ¿pudo ser? Sí, no tenía. Y tuvo también problemas legales, ¿eh? Políticos. Problemas con la ley, uy, además, mira, se me vuelve para acá el péndulo, es que cuando esto es que no te deja avanzar, es una fiera este péndulo, bueno, el péndulo sistema. Bueno, la marca la guerra, ¿ella vivió la guerra? Sí. Marca la guerra, todo esto lo aceptó. O sea, que todas estas memorias también, que ya, toda esta memoria emocional de la guerra, todo esto, aquí te llega también, de alguna forma. Vale, pues esto es lo que te dice de esta abuela que conecta mucho contigo, además, con el nombre. Y vamos a mirar la otra, que se llama Ángela, vamos a ver qué nos dice. Estoy cogiendo su información y vamos a ver, vamos a pasarla así. antes de nada, os quería decir, en los biómetros veréis que pone tía, primo, prima, vecino, amigo, hermana, rama, materna, que yo ahora no estoy mirando, yo no lo estoy mirando porque yo ya sé con qué estoy trabajando, porque ya he montado el árbol, tiene madre, padre, hermano, esto está porque a veces estamos trabajando otras cosas y nos da la información. Por ejemplo, algunas de vosotras que habéis estado en las constelaciones, como por ejemplo Angie, que me ha acompañado muchas veces en las constelaciones, a veces yo texto en las constelaciones y a veces cuando digo pues un tío o ha habido un abuso por un tío o ha habido un tal por tal es porque el gráfico ya me lo está dando y a veces ha sido así, Angie, tú lo corroboras esto. Bueno, Angie está en su mundo. Bueno, si no es Angie, pues cualquiera otra persona que me haya acompañado. Vale, voy con esta abuela, con Ángela. O sea, yo esto lo explico para que entendáis, para que entendáis todas las formas en que se puede utilizar. Monche, yo lo corroboro, que lo he visto cuando lo has hecho. Gracias, Ivana. Quiero decir que yo también, disculpa, yo también. Vosotros podréis ser los que queráis como queráis. O sea, que esto no es la Biblia y esto ya está. Que vosotros los podéis hacer los vuestros, como lo sintáis, como queráis. Poner la información que vosotros queráis. O sea, esto lo he hecho yo, pero vosotros podéis hacer los vuestros. ser creativos que veréis que os va a ayudar mucho. Estoy con la abuela y yo me enrollo aquí y al final vamos a ver esta abuela. Mi marca de Samparo para esta abuela. Bullying. Mira por dónde también lo hicieron, pasó humillaciones esta abuela. Cuando hablamos de bullying lo marcamos más bien en una época más infanto-juvenil y que es algo que ya queda, son bio-shocks que ya quedan para siempre. A ver, esta abuela aquí marca violencia de género. No sé si tú sabes esto, Remed. No. No? Marca violencia de género. ¿Qué ha sufrido violencia de género? Bloqueos emocionales. También hay votos y lazos que te llegan a ti. Esas promesas que ella ha podido hacer son cosas que tú también que te llenan. Mucho sufrimiento. Mira, aquí me marca enfermedad psicológica. Cuando hablamos de enfermedad psicológica quizá lo he puesto mal. Tenía que haber sido un poco más sensible. Hablamos de pueden ser trastornos de la conducta o enfermedades psicológicas más graves. No está definido. Sí, pasó por un brote psicótico grave. Sí, psicótico, exacto. Vale. O sea, podemos estar en la gravedad o podemos estar en trastornos de la conducta que pueden mejorar o se pueden gestionar o bien ya en trastornos psicóticos, en esquizofrenias, se dice más específicos. Mira, me marca violación. Cuando marca violación quiere decir que ella ha vivido una violación. puede ser ¿cómo te diría yo? Puede ser un abuso que ella lo haya vivido como una violación o puede ser una violación violación en el sentido en que ha habido una penetración. No sé si me estoy explicando, pero claro, estas son cosas que igual se saben o no se saben, pero es que el péndulo lo sabe todo porque estamos trabajando con memorias, con todo lo que con el subconsciente. No es que el péndulo lo sepa todo, es que tú tienes toda la información. Toda la información de tu árbol está en ti y eres tú a través del campo cuántico quien mueve el péndulo y mueve la energía de ese. Vale, más o menos es lo que viene a decir de esta ancestra, de esta abuela. Pareció violencia, y este problema de dificultad psicológica le afectó mucho la muerte de un familiar, podría ser de su madre o de alguien muy cercano. ¿Sabes algo de esto? No, pero como éramos apretadas afectaría. Vale, en este plano me vuelve a marcar el maltrato de género, está repetido. Y me lo vuelve a marcar. Se sintió como muy sola ella, ¿eh? Sí. Muy sola se sintió. Que los tuvo o no, no lo sé, pero que ella se sintió. ¿Cómo lo sabes esto, Monse? ¿Te está marcando soledad? Sí, me está marcando soledad. Entonces, claro, no sabemos si esta soledad era algo que ella sentía que era cosa de ella o que realmente estaba sola porque hay emociones que no sabemos. bueno, tenía como muchos enfrentamientos. Aquí pone pelea, pero se refiere a esto, enfrentamientos. Puede ser con la familia o con las personas que estaban más en su entorno. era una mujer que enseguida saltaba, ¿puede ser? Sí. Fijaros qué exacto que es el péndulo, ¿eh? Desde luego. Estoy alucinando. Bueno, más o menos es esto. ¿Puedo comentar algo, Monse? Sí, sufría de depresión, pero evidentemente cuando hay un problema psicológico o psicosiquiátrico siempre suele haber una depresión de base o la mayoría de las... Sí. ¿Vale? A raíz de la depresión le dio el brote psicótico. Sí, exacto. Sí, sí, una cosa lleva a la otra. Vale, pues dime, ¿quién me quería preguntar, Ana, era? Yo, sí, que por ejemplo en este caso la información que nos da el péndulo no es una cosa como podría decir yo cotilla que nos dice pasó por esto, por ejemplo, nos ha comentado el tema de abuso sexual de alguna manera, ¿no? Sí. Que cuando nos dan una información tan concreta y relevante, o sea, pienso yo que puede ser muy relevante para remedios que le puede estar indicando un bloqueo en el chakra número, en el segundo chakra, que es el chakra sexual que de alguna manera puede tener o haber tenido disfunciones menstruales o sexuales, etcétera. Digo yo que nos lo dirá no para que sepamos oh, la violaron tal y cual, sino porque son cosas que realmente del pasado que afectan, siguen afectando en el presente en el sistema familiar, ¿no? Claro que sí, fíjate qué interesante esto que estás contando, Ana, porque es eso, lo que tenemos que buscar nosotros es lo que nos está pasando entendiéndolo desde lo que le pasó a nuestro ancestro. O sea, no es cotillear lo que le pasó al ancestro, es buscar esa información que nos está dando para luego decir, ostras, es que a mí me está afectando en este aspecto y me está afectando esto que le sucedió, este hecho, este accidente, esta emoción, es así, ni más ni menos. Entonces, con las tablas no es que queramos ser chafarderos, sino necesitamos saber qué pudo pasar de una forma más general, que si queremos afinar, afinamos, porque por ejemplo, aquí se da una violación, si yo quiero preguntarle al péndulo que me diga quién hizo esta violación, lo sabemos, pero yo no voy a entrar en esa intimidad. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Pero a veces... Por ejemplo, otra cosa que tienen las dos en común, sin embargo, por ejemplo, la guerra, los problemas económicos, esas las tuvieron las dos en común, porque por el tiempo que vivieron las dos, sin embargo, les sale a una sí y a otra no. ¿Por qué, por ejemplo? A una les sale la guerra y a la otra no. Sí, y los problemas económicos y a Ángela que precisamente los problemas psicológicos les dieron a raíz de no les sale. Mira, esto es tan fácil como hacer una analogía con el COVID. Porque hay personas... Estamos viviendo una situación global del COVID como si fuera una guerra, digamos, ahí está la analogía. Sin embargo, hay personas que les está afectando de una forma y a otros les está afectando de otras. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es lo mismo. En una guerra, dependiendo... La guerra afecta a todos, pero hay unos que lo van a vivir de una manera y otros lo van a vivir de otra. Entonces, tal vez a una abuela le afectó muchísimo todo lo que pasó en la guerra y cómo ella la vivió y la otra no. Tal vez, a veces, cuando hay problemas... A ver, fíjate que la otra tenía una depresión. ¡Ojo! Es que el problema... Verá, es que te lo digo porque precisamente, según tengo yo entendido por la historia que me contaba mi madre, a mi abuela Ángela, que es la que tuvo la depresión grande, que tuvo un intento de suicidio, ese intento de suicidio vino precisamente por los problemas económicos. Sin embargo, a ella no le salen los problemas económicos y sí le sale el remedio que efectivamente también lo tuvo, pero no tuvo luego la consecuencia que tuvo. Cada uno vive las cosas... Digamos que, Ángela, lo gestió. La depresión la liberó de ese bloqueo y con remedio se quedó ese bloqueo ahí o al contrario? A ver, claro, primero, no lo sabemos, pero sí es cierto que, fíjate, que una abuela lo vivió muchísimo. Claro, la vida de una, aunque sea en el mismo entorno, en un entorno de guerra, la vida de una es de una forma y la vida de otra es de otra. Imagínate una persona que tiene siete hijos y una persona que tiene uno. Y hay una diferencia y es lo mismo, es la misma guerra, ¿sabes? Es el mismo pueblo, ¿sabes? Cada una emocionalmente lo vive de una forma diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que la otra abuela, si además tenía un rasgo, porque si tú, ya hay un rasgo psicótico ahí. Cuando se manifiesta en salud mental, si tú tienes, si eres esquizofrénico, hay un rasgo esquizofrénico que igual, en un momento dado aparece o depende de lo que sea, ya sale la enfermedad. Y un brote psicótico te lo puede provocar un bioshock en un momento dado que sucede algo que te lo motiva, que te lo mueve. O bien una depresión, como tú has dicho. Entonces, esta depresión, claro, no sabemos, sí sabemos de que hay como un rasgo genético a la depresión. Pero no sabemos en qué momento se puede manifestar y cuánto tiempo se puede manifestar. Entonces, una abuela tiene unas características diferentes a la otra. Entonces, el hecho de tener una depresión te mete en tu mundo y si tienes un brote psicótico te mete en tu mundo y lo vives de otra forma que la otra abuela. Igual la otra abuela lo vivió como con más energía, como con más sufrimiento y esta otra ya tenía el sufrimiento dentro con esta enfermedad que tenía. No sé si me explico. Rene, no sé si me explico. Sí, 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 sé por dónde lo puedo más o menos. Que a una marca guerra y a la otra no y las dos la pasaron, es lo que tú me quieres decir. Sí, pero estamos hablando de lo que te llega a ti a través de las memorias. Hay una abuela que las memorias de guerra son impactantes para ella y te llegan y hay otra que no son impactantes porque está viviendo en otro globo. En otro. Claro, y que hay en ese globo. Una de las cosas importantes que hay es que hay una dificultad en salud mental. Simplemente. Sí, que la otra no lo tiene. el contexto personal de cada uno también es porque aunque a nivel general esté esa guerra, una puede, cada uno ha vivido sus experiencias determinadas. Exacto, exactamente. Bueno, pues hemos hecho estas dos, a ver, es que no nos va a dar tiempo de mucho más. Bueno, lo importante es que sepáis utilizarlo y que lo utilicéis, por favor, utilizarlo esto, que os va a dar mucha información. Voy a volver al power, voy a volver al power un momentito porque os quiero, antes de que termine, quiero enseñaros, a ver, que está, aquí, mi powerpoint. Vale, voy a compartir. Monsena, vamos a hacer la dinámica con el tarot. Sí, a eso voy. Ah, vale. A eso voy. Voy a ir aquí y compartir esto. Me he equivocado de pantalla, por favor. Perdonadme, que es que veo poco y... Vale. Estamos por aquí, por aquí. Vale, estas son las ruedas, lo voy a poner en grande para que lo podáis ver mejor. Vale. Estas son las ruedas, no sé si aquí apreciáis más o menos, ¿eh? Pues esto lo voy a poner. Es que no estás compartiendo. Ah, ¿no? No. ¿No? No, por favor. No estamos viendo nada. Bueno, pues ahora, ¿cómo salgo yo de aquí? Me he metido en un... Vale, voy otra vez para allá. Es que me ha desaparecido la pantalla de aquí y ahora. Compartir pantalla, perdonaré y ahora me voy aquí y ahora comparto. Ahora lo veis, ¿sí? Sí. Y ahora sí se ve. Ahora se ve, sí, en blanco. Ahora vemos la... Sí, vale. Vale. Montse, no se te escucha nada. 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 Montse, no se te escucha nada. Es porque está con el micrófono. Ahora, ahora sí se me escucha, ¿verdad? Sí. No, ya lo he vuelto a hacer mal otra vez. Desastre, mujer. A ver. Ahora, venga, ahora ya lo hago bien, ¿eh? ¿Me escucháis? ¿Qué es lo principal? Comparto. Ahora sí. Y ahora me voy aquí. Aquí no. Presentación. ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa? Que me molestan las barras. Esto, vale. Aquí. Me molestan las barras porque se me ponen en medio y no veo yo lo que yo quiero aquí. Bueno, aquí tenemos lo mismo que hemos visto. Tenemos el árbol levantado, pero veis ya que está aquí preparado para las cartas. Lo que hemos explicado, el derecho, el izquierdo, la parte del padre, la parte de la madre, y aquí en medio estoy yo. Aquí recordáis que toda la parte de los bisabuelos nos va a marcar las ideas del intelecto. Aquí la parte de los abuelos es todo el tema de sentimientos y vida emocional. Aquí nos habla de los deseos y líbido. Y aquí toda la parte territorial que son los hermanos. Los que ya más o menos estudiáis un poco del árbol y psicogenología y todo esto, ya lo veis. Pero bueno, yo os lo dejo aquí también porque es bueno tenerlo a la hora de poder, decir, bueno, yo de mis abuelos me viene, o sea, por ejemplo, a veces decimos, oye, ¿por qué yo seré tan, no sé, aquí en España, con el tema de la guerra civil? ¿Por qué seré yo tan rojillo? ¿O por qué seré yo tan, no sé, tan del otro bando, tan republicano? Cuando yo, pues porque el abuelo ya lo era. Toda la parte esta de ideas y de intelecto y de estas creencias así ya vienen de los abuelos. Sin embargo, la parte más afectuosa, los temas emocionales, de pareja, de todo este tipo, nos vienen más de los abuelos. El tema del sexo, de la líbido, nos viene de los padres. ¿Cómo han vivido mis padres la sexualidad? Pues pregúntate a ti mismo, ¿cómo estás viviendo tú la sexualidad? Y el tema de los hermanos, todo el tema territorial, todos los conflictos de territorio, de si las herencias, que si las tierras, que si yo soy el hijo mayor, tú eres el menor, más o menos, para que entendáis un poquito esta jerarquía. ¿Qué hacemos con nuestro árbol? Cuando tiramos las cartas, como bien decía, me preguntaba Joana, veis que hay cartas hacia el derecho, hacia arriba y hacia abajo, invertidas y no invertidas. Entonces es lo mismo, nosotros levantamos nuestro árbol. Aquí solamente está hasta los abuelos, porque si subo con los bisabuelos, ya podemos estar tres meses. ¿Qué hacemos? Pues echamos lo mismo, una carta para mí, una carta para mi padre, otra carta para mi padre, otra para mi madre y otra para los respectivos padres de cada uno. Y la carta que nos sale, la interpretamos. Aquí yo diría que todos sabemos algo de tarot. Y interpretamos, como interpretaríamos cualquier tirada, simplemente vamos a buscar, ¿qué información nos da estos ancestros? Aquí tenéis unas claves, porque están las claves de las miradas, si se mira a la izquierda, si se mira a la derecha, si se mira hacia abajo, todo esto vosotros ya lo conocéis como técnica. Solamente yo os comunico que la utilicéis para buscar en vuestro árbol, que incluso suméis los resultados que os da el biómetro, el testaje con el péndulo y la información que os da el péndulo. Entonces, bueno, aquí veis estos números de aquí, explicarlo ahora, simplemente es, a través de la numerología, pues, ver la energía de esta pareja. Por ejemplo, si yo quiero saber qué energía había entre mi abuela materna y mi abuelo materno, entre este matrimonio. Entonces, yo sumo este 20 del juicio más este menos 4, pongo un menos 4, porque este emperador, que es un 4, está invertido. Entonces, lo tomo como un menos. Pues, me da un 16, o sea, que es una torre, aquí se ve en pequeñita. O sea, lo que había en este matrimonio era una torre, ¿y qué quiere decir esta torre aquí, en este matrimonio? Pues, ya me está diciendo que este matrimonio no iba nada bien. Luego, yo ya puedo investigar y puedo mirar más cosas. Aquí ya también hay pistas. Por ejemplo, aquí, esta mujer, seguramente, podría ser una mujer que le gustara mucho la música, más independiente, pues, que se iba haciendo más a ella misma. Y veis que él, que no se mira, que él mira para otro lado. O sea, aquí no había ningún interés. Su interés estaba en otra parte y ella seguía su vida. ella era capaz de seguir su vida, pero él, aquí aparece como un emperador invertido. Bueno, aquí, vosotros, con el parón, podéis hacer lo que queráis, porque todas sabéis y lo tenéis que llevar a vuestro terreno. Yo os explico lo que podéis hacer en este aspecto. Aquí veis la misma tirada, pero reforzada con arcanos menores para saber hacia dónde mira. Si veis, yo he puesto un arcano menor para ver dónde están mirando estas cartas. ¿Veis? Dónde mira este arcano 13, dónde mira este ermitaño. Bueno, pues todo esto son informaciones añadidas. Aquí, que no veo nada para leerlo, porque no veo nada ni con las gafas, pues vosotros lo leéis y os da una idea de cómo yo lo he interpretado que puede ser diferente para vosotros. Es una idea que yo he dado. Luego, la historia que nos cuentan los personajes... Monse, están preguntando si las cartas tienen que ser también invertidas. A ver, las cartas, lo ideal es hacer con cartas que salgan también invertidas, porque aquí valoramos todo tipo de energía, pero para empezar, para haceros vosotros, empezar con las cartas al derecho. Y cuando ya dominéis toda esta técnica, que ya veáis que las cartas os hablan, volver a probar con cartas invertidas. Es lo que yo diría. O sea, yo las pongo invertidas porque más o menos ya lo manejo así, pero una persona que no tenga tanta seguridad con cartas invertidas o que quiera empezar a hacer este método, pues, que lo haga con cartas al derecho. Pero esto es opcional, ¿vale? Porque hay personas que se hacen igual un lío con las cartas invertidas o les cuesta interpretar. No tengáis miedo, que todo sale, todo sale de dentro, toda la intuición aparece, la lectura aparece igualmente. y aquí, en la historia que nos cuentan los personajes, pues, nos tenemos que fijar, aquí lo tenemos, ¿qué es lo que hemos visto aquí detrás? Aquí detrás, aquí los personajes nos cuentan una historia y esta historia, ¿en qué me he basado yo para sacar esta historia? Pues, me he basado en las repeticiones de los símbolos, en las miradas, en los puentes, los puentes de la numerología, bueno, quien ya ha hecho numerología ya lo sabe, ahora lo veremos también. Los planos energéticos, ¿me esperamos energéticos? Espérate, que no veo. Es observar cada plano, bueno, aquí os lo explico, observamos cada plano y lo analizamos. ¿Qué son? Los planos energéticos son los que hemos visto antes de los abuelos con las ideas, de los padres con la sexualidad, todo esto hay que analizarlo también. Se refiere a estos planos energéticos. Las heridas de la infancia, muy importante también detectar qué heridas traemos de la infancia y esto lo podemos también observar a través del paro. Luego, damos personalidad a cada ancestro, pues, por ejemplo, ya sabemos que aquí este ermitaño nos va a decir unas características de este padre concretamente. Buscamos esto también, ¿qué nos está diciendo esta carta? ¿Qué características nos da? Esto ya lo sabemos hacer. Nos apoyamos con arcanos menores, es lo que hemos visto antes. Para tener un poquito de mayor información, nos podemos apoyar con algún arcano mayor. Y luego, desarrollamos la numerología del linaje y del... Bueno, esto ya es más complicado y no está aquí. porque esto si queréis verlo mejor tenéis que ir a buscar un vídeo en Asione TV que es del árbol genealógico donde está todo porque aquí solamente he puesto una síntesis muy cortita y ahí vais a encontrar todo el tema de la numerología en el linaje. Bueno, os he olvidado un poquito, ¿verdad? pero yo sé que vosotros como manejáis el tarot sabéis lo que yo quiero decir. Vamos a ver esta información. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué información vamos a buscar? Vamos a buscar el nombre y apellidos de las personas porque luego vamos a ver qué nombre repiten y luego también en la numerología es súper importante tener el nombre y apellido para saber la vibración numérica de ese ancestro. Vamos a ver la fecha de nacimiento, porque luego vamos a ver quién es diaciente de quién, quién es doble de quién, etc. Fechas de matrimonios, fechas de divorcios, causas de muerte, muertes prematuras, abortos, qué enfermedades importantes hay en el árbol, por ejemplo, pues toda la línea paterna son de enfermedades coronarias o toda la línea materna pues es de cáncer de mama, por ejemplo. Vamos a ir viendo estas repeticiones. Los accidentes, accidentes que han ocurrido pues mira, pues todos son accidentes de coche o todos son accidentes en la montaña o qué coincidencias hay con los accidentes. las profesiones, pues venimos de una familia de panaderos o venimos de una familia de costureras. Entonces estamos viendo, ostras, las costureras son reparadoras, están cosiendo, reparando sucesos que han pasado, cosas que han pasado, emociones que han pasado, los panaderos, están dando de comer. ¿Por qué? Porque han podido pasar mucha hambre, entonces de pronto todos son panaderos. Los abogados, porque han habido engaños, han habido situaciones complicadas que no se han podido defender y de pronto todos abogados. Más o menos, más o menos. Los acontecimientos importantes, si ha habido ruina, si han habido estafas, si han habido éxitos, cuando han habido cambios de país, las migraciones son muy importantes, los viajes largos, de que hago un viaje largo pero para mi familia representa un problema. Las pérdidas de todo tipo cuando hemos estado en prisión o han estado en prisión, la violencia de todo tipo, las heridas de la infancia, padres y abuelos, como hemos dicho antes. Los temas de identidad sexual, aquí he puesto homosexualidad pero esto está mal, tendría que haber puesto cambios, dificultades con la identidad sexual. ¿Por qué? Porque antes estamos hablando de nuestros abuelos o claro, el tema de la sexualidad no era como ahora, estaba completamente más tapado, ya no estaba tapado y había muchas personas que no podían vivir la identidad sexual con la que se sentía y tenían que hacer un papel que no les pertenecía y estas emociones ancladas, dolorosas, nos llegan a nosotros, nos llegan en forma de contaminación, de miasma, de dolor, todo el tema de abandonos, esto es impresionante, las exclusiones del árbol, la inversión del orden familiar es cuando un hijo quiere ocupar el lugar del padre, por ejemplo, o de la madre o de que no le corresponde. Aquí, el tema de las constelaciones de Hellinger, que es tan importante mantener el orden de la familia pues para que el árbol esté en equilibrio, en homeostasis, como se diría. Todo el tema de secretos, súper importante, saber qué secretos hay en el árbol, pues si ha habido relaciones extramatrimoniales, si han habido hijos no reconocidos, si han habido abortos voluntarios, si han habido suicidios, enfermedades mentales, todas aquellas cosas que antes no se hablaban, no se decían, quedaban como un secreto y eso bloquea el árbol, bloquea la energía y nos va llegando a nosotros. Lo que nosotros no limpiamos del árbol desciende a nuestros hijos, entonces por esto es muy importante que hagamos un trabajo de sanación con nuestro árbol general. Y luego aquí, claro, todo esto es, yo soy el doble, pues puedo ser el doble por fecha de nacimiento, por fecha de defunción, por fecha de concepción, a ver, os digo que para mí lo más importante de este taller es el tema del testaje, que esto es trabajar el árbol genealógico desde otro punto de vista, pero que yo os lo he puesto para que vosotros cuando levantéis el tarot, el árbol genealógico con tarot, también tengáis donde apoyaros para buscar, simplemente es esto, que esto no es ningún curso de árbol genealógico, ni de transgeneracional, ni de psicogeneología, esto es un taller de testaje, pero que esto lo pongo para que luego vosotros tengáis como un poquito de más chicha, de más herramienta a la hora de buscar información. Ya empiezo a hablar muy rápida porque el horario apremia. Bueno, fecha de nacimiento, fecha de defunción, fecha de concepción, fechas espejo, fecha espejo es cuando yo nací un 12 del 6 y resulta que tengo un primo ya tal que nació un 6 del 12, eso es un espejo. Si yo tengo, si mi nombre coincide con mi madre o con mi tía o con mi abuela o me han puesto el nombre del día del santorado, quiere decir que yo por ejemplo que soy monse, que sería un serrat, vamos a suponer que a mí me ponen un serrat pero porque yo nazco el día de la virgen de un serrat, no es el caso, es un ejemplo que os pongo también sería un doble. Y luego el síndrome del aniversario, coincidir en eventos como bodas, como accidentes, que por ejemplo pues yo muero cuando se casa mi hija, mejor dicho, yo me caso cuando fallece mi padre, perdón, he hecho al revés, o mi padre tiene un accidente el día de mi boda o el día en que nace mi hijo, estas casualidades. Y ya vamos terminando yo soy yaciente, puede ser yaciente vertical o horizontal, soy yaciente vertical, si coincido con la fecha de defunción de un ancestro, esto tenéis que mirarlo muy bien, o si la fecha de nacimiento, o bien si coincido con la fecha de nacimiento de un nuevo miembro de la familia. Y en horizontal aquí tenemos los abortos, conscientes e inconscientes, un aborto consciente es que yo decido abortar, inconsciente es mira, he tenido una pérdida involuntaria. Y luego también un hermano que fallece y enseguida nazco yo. Entonces, yo también soy un yaciente horizontal. ¿Vale? Y luego tenemos aquí las líneas maestras y afinidades que también os lo he puesto para que luego vosotros cuando tengáis vuestros datos sepáis pues si yo soy un doble de tres meses o de seis meses o de nueve meses. Aquí lo importante es saber que normalmente los dobles que reparan suelen tener una diferencia de nueve meses de cuando o sea, entre ellos. A ver si me explico mejor. Vamos a suponer que no sé, pues que uno de vosotros es mi padre vamos a suponer que mi padre vamos a suponer que Ana Mateos que está por ahí es mi madre y Ana Mateos nace en enero y yo nazco en octubre. Entonces quiere decir que como estamos en la misma línea maestra somos dobles y en este caso somos dobles con una diferencia de nueve meses ¿veis? Porque del uno al diez van nueve meses. Entonces esto quiere decir que yo voy a ser la reparadora de mi madre Ana. Más o menos. Bueno, y esto es vuelvo, vuelvo al hogar vuelvo al hogar dejo de compartir. Bueno, esto ha sido como muy rápido seguro que muchos de vosotros conocéis esta parte pero ya os digo que a mí lo que me interesa hoy es el tema del testaje y esto lo vais a tener en el PowerPoint y de ahí vais a vosotros a sacar vuestros datos y es como un apoyo más ¿vale? Y ahora acepto preguntas lo que queráis hablamos antes de terminar. Primero de todo ¿os ha gustado? Nos ha encantado. Ha encantado. Quiero decirte hija que estoy muy orgullosa de ti como madre. Gracias mamá. Muy bien. Bueno, a mí aparte de haberme encantado vamos he alucinado con el testaje una preguntilla solo rápida la tirada con el tarot ¿cómo se hace? Como hemos visto o sea los padres los abuelos paternos abuelos bisabuelos y luego madres así. Sí, exactamente como hemos hecho al principio como os he dicho primero hacer la rama paterna la subís y luego subís la rama materna llevar un orden siempre porque luego cuando trabajéis ya llevaréis el orden implícito y eso será bueno para vosotros porque no os equivocaréis porque si nos equivocamos cuando tenemos un cuando trabajamos si tenemos un estamos en consulta y nos equivocamos es un poco no sale como tiene que salir entonces si es de una forma o de otra que siempre sea la misma para que implícitamente ya lo llevemos y nos salga solo automático ¿qué más? Caid dime bueno la pregunta es ¿tengo que tener información digamos de los nombres específicamente para hacer el testaje o puedo trabajar con la energía o sea porque con la energía de nuestro ascendente aunque digamos no los conozca sus nombres pero tal vez puedo sentir esa energía haciendo el testaje claro exactamente es que las vas a sentir también las energías a ver el testaje perdón es que el testaje está hecho precisamente para tener información que no sabemos porque hay ancestros que no sabemos nada de ello no los hemos conocido nadie nos da información entonces nosotros quisiéramos saber qué ha sido de ello o bien si tú ya estás viendo que en el árbol te está tocando memoria saber qué memorias traes de él entonces no pasa nada tú puedes trabajar tu árbol sin ningún nombre o bien con nombres los que tengas porque es información que tienes y que luego vas a sacar más información de la misma información muchas gracias a ti Nancy Nancy Torres me quería preguntar dime sí Monse gracias nos comentabas que podemos ir sanando pero cómo vas ¿cómo vas tú sanando con esa información que tienes? mira el primer punto para sanar para sanarnos en nuestro árbol sanarnos en nuestro árbol es sanar el árbol desde nuestra parte desde nuestra parte personal en el momento en el momento en que tú comienzas a trabajar con tu árbol genealógico tú ya estás sanando el árbol genealógico ahora piensa una cosa tú me digas claro pero por ejemplo mis hermanos tienen los mismos padres y los mismos abuelos y los mismos bisabuelos sí pero a cada uno os ha llegado una memoria diferente de vuestros ancestros entonces tú vas a sanar la parte del árbol que te llega a ti y que va a llegar a tus hijos pero al mismo tiempo que tú estás trabajando esa sanación también estás liberando parte de esos hermanos no sé si se me entiende esto en el mismo momento o sea hoy mismo todos los que estamos aquí simplemente por estar trabajando trabajando esto estamos limpiando y sanando nuestro árbol es un comienzo y os aseguro que empezarán a haber cambios en vuestra vida de verdad que sí es más importante que lo que pensamos o sea que el simple hecho de tener toda esa información de lo que vivieron nuestros ancestros estas son las memorias dolorosas que tú también vas limpiando así te logré entender que pueden llegar memorias desde diferentes puntos te puede llegar una memoria por ejemplo de una abuela que ha tenido muchos abortos y que al final leía mira mejor dicho te lo pongo de otra forma imagínate cerrar micros por favor porque si no no se oye imagínate una ancestra que ha muerto en el parto y que ha muerto ella y ha muerto el bebé entonces seguramente hay alguien de la familia espera es que hay mucho ruido cerrar los micrófonos por favor si no tendré que cerrar yo pero aquí a ver entonces seguramente habrá alguien en la familia que no tendrá hijos ¿sabes? porque le habrá llegado la memoria de que si yo en el momento en que voy a parir voy a perder a mi hijo entonces ¿para qué voy a pasar por ahí? es un ejemplo es un ejemplo entonces esto puede llegar de cualquier ancestra que haya pasado esto vamos a suponer un hombre que ha tenido un accidente de coche y que lo ha pasado muy mal porque luego desde ese accidente le han pasado cosas no ha podido recuperarse etcétera etcétera y resulta que hay un familiar un nieto que no para de que siempre tiene un accidente con el coche por ejemplo este nieto le está siendo fiel a este abuelo abuelo si tú pasaste por esto yo también yo te soy fiel que el dolor que tú sentiste lo tengo yo y yo lo repito entonces nos van llegando como estos flases bueno estos flases estas cosas y luego también nos llegan otras de peso pues que por ejemplo pues que yo que mi familia son todos alcohólicos todos los hombres de la rama paterna son alcohólicos y yo soy alcohólico también porque soy fiel a ellos o bien digo es que yo el alcohol no me gusta no puedo con el alcohol estoy reparando estoy reparando el árbol estoy sanando el árbol en el momento en que yo reparo estoy sanando no estoy siendo fiel estoy reparando y estoy reparando para que los que vienen debajo ya no sean alcohólicos me explico son diferentes ejemplos tenemos muchísimas cosas la violencia de género sí pero muy bien por ejemplo una repara una mujeres de un linaje que violencia 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 y mujeres que igual han sido mujeres del campo que no han podido estudiar que han estado como muy sujetas a sus parejas y de pronto aparece una génerina que es el abogado de la familia y que se dedica precisamente a la violencia de género está reparando a las ancestras porque tiene un mensaje de sus ancestras un mensaje emocional alguien nos tiene que liberar alguien tiene que hacer algo por nosotras y de pronto llega quien libera esa esa energía me explico más o menos ¿sí? y ahí está también la sanación de lo que estamos hablando exactamente entonces cada uno pues tiene sus cosas entonces tenemos que mirar por esto es importante ver en el árbol lo que hemos hecho ver qué traigo yo de este abuelo y qué es lo que tengo que sanar para él porque yo tengo que sanar lo tengo que sanar a él si lo sano a él sanarlo a él quiere decir liberar lo que él tiene me libero yo y cómo se libera esto reconociéndolo diciéndole abuelo ahora te veo ahora te entiendo ahora sé lo que pasaste y lo que tú pasaste no es mío es tuyo y yo te lo devuelvo abuelo porque tu vida no es mi vida simplemente con esto se hace una liberación súper importante entonces ahí lo dejo para que vosotros penséis reflexionéis trabajéis con vuestro árbol tenéis una nueva técnica un nuevo método bueno no es un nuevo método es un método nuevo porque ahora estamos hablando de él y lo introducimos pero esto es más viejo que ya ves si tiene más años que quiero decir que de verdad que trabajéis en vuestro árbol que os va a encantar que vais a liberar mucho muchas cosas vais a entender a vuestros ancestros y no hay nada mejor que entenderlos desde que eran niños es súper importante cuando trabajemos con un ancestro ver su parte de cuando él era un niño qué pasó en esa vida tenemos que entenderlo si no lo entendemos no podemos sanar nada no podemos sanarnos a nosotros o sea es imprescindible ver a nuestra familia a nuestros familiares cuando eran niños qué les pasó qué les pudo pasar esto lo podemos sentir también se puede trabajar en las constelaciones en las ancestro constelaciones vosotros mismos podéis sentirlo hay un un trabajo que nos enseña Lumière hay muchas personas aquí que lo seguimos que nos enseña Lumière y que es cuando no sabemos algo de un ancestro pues podemos hacer la silla de Perls que es una silla delante de la otra y tú estás hablando explícame cuéntame quién eres yo no te conocí quién eres tú qué te pasó y empiezas a sentir cosas y empiezas a notar la energía de ese de ese ancestro o bien o sea lo puedes hacer a través de una meditación incluso se puede ver hay un señor aquí en Barcelona que no recuerdo su nombre que trabaja con la psicomorfología del rostro y dependiendo cómo tú te mueves las expresiones que tú haces donde tú te tocas ya estás expresando lo que ese ancestro transmite o sea que hay tantas formas que fijaros si podemos sanar cosas nuestras a través de ellos es un trabajo muy bonito el del árbol una vez que se empieza a trabajar con el árbol genealógico no se acaba porque tiene vida propia empiezas ahí a mirar a mirar y bueno tiene vida propia y aquí estamos todos ya trabajando nuestro árbol bueno no sé qué más os puedo contar y deciros yo creo que ya ya han pasado dos horas y algo si hay alguna pregunta más pues lo contestamos ¿hay algo más? ¿chicos? ¿chicas? no sé os veo muy callados a veces me da un poco de cosa de que estéis tan callados vaya rollo que les habré metido pobres es que quedó todo claro Monta muchas gracias ¿sí? bueno pues yo sé que la otra parte diréis ostras es que miraros el vídeo que hay un vídeo muy completo un vídeo de 5 horas ni más ni menos en la Sione TV donde se habla del árbol genealógico con tarot es todo árbol genealógico y tarot mirarlo y podréis también apoyaros en él practicar lo de lo del péndulo con estos biómetros hacer los vuestros también yo ahora pasaré el powerpoint para que podáis coger e imprimirlo y nada más deciros que encantada de compartir con vosotros que me encanta que no sé si aprenderéis algo conmigo pero yo con vosotros aprendo mucho aunque de la sensación de que no pero muchísimo y me ha encantado hacer esta práctica y este experimento que por primera vez lo experimento prácticamente con mucha gente a la vez lo del péndulo y habéis visto cómo ha conseguido muchas gracias muchas gracias muchas gracias Monse muchísimas gracias me ha encantado muchas gracias Monse una pregunta ¿en qué grupo vas a compartir el biómetro? en la acción al Sionetv ah ok de acuerdo gracias lo tenéis todos en al Sionetv estar pendientes porque como empiezan a haber tantos movimientos se va se va se va se va ya me entendéis ¿no? yo ahora lo voy a subir al Sionetv estar atentos y ya lo cogeis para que tal como va entrando cosas no se quede perdido perfecto ¿sí? pues un beso muy fuerte muchísimas gracias y hasta la próxima gracias Monse muchas gracias muchas gracias a todos espectacular una clase hermosísima Monse gracias gracias